Muy buenos días, el programa institucional para la persona adulta y adulta mayor, el de la Universidad de Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual titulado Comunicación Asertiva ante Problemas Auditivos. Este conversatorio o esta charla va a estar a cargo de la doctora Dayana Leidón y del doctor Fernando Aguilar, ambos son audiólogos de la clínica OM, de la clínica del oído, y les damos desde ya la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias María José por la invitación. Importante agradecer a todos los que están reunidos hoy a través de esta plataforma y también por el Facebook Live, ¿verdad? Porque sí nos sentimos muy felices de compartir este ratito y este tema importante para los que nos están viendo y por supuesto que es un tema que a nosotros nos apasiona muchísimo y que hemos visto también que es necesario hacer un poquito de conciencia sobre este tema. Entonces, sin más, voy a compartirles una presentación y vamos a ir desarrollando un poquito el tema. Ya ustedes pues ya conocen las maneras ahí para que participen si tienen alguna consulta y con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo también. Bueno, como decíamos, nosotros somos OM, clínica del oído. Mi nombre es Dayana Leidón y el doctor Luis Fernando Aguilar. Somos audiólogos. Tenemos muchísimos años de experiencia en la atención de problemas auditivos y también enfocados también en el adulto mayor. De primera entrada, también queremos darle gracias a Dayana por el agrado también de tomarnos en cuenta y de contarles un poquito toda la parte de comunicación asertiva. Entonces, de verdad, es para nosotros un placer estar acá y compartir con ustedes. Primero que todo, queríamos hacer un poco de énfasis antes de entrar en el tema de darles unos datos importantes con respecto a la salud auditiva a nivel mundial. Se dice que el 15% de la población adulta del mundo tiene problemas de audición. Si lo vemos también a raíz de números, vamos a decir de uno a tres adultos mayores va a presentar una pérdida auditiva. Pero también hay otro dato muy importante que es que una de cada 10 personas que tienen una pérdida auditiva, esta pérdida auditiva va a interferir en su comunicación. Entonces, vean la importancia también de no pensar que todas las personas que tienen un problema de audición van a tener el mismo grado de pérdida auditiva o van a ser por los mismos factores o por las mismas consecuencias de posterior a algo, que se les va a ver dificultado su problema para escuchar y también para comunicarse con los demás. Entonces, es importante muy bien conocer que hay factores de riesgo que van a llevar a que una persona tenga una pérdida auditiva. Y vamos a tener en cuenta que los antecedentes familiares del problema de audición son un factor muy importante. Muchas veces cuando hacemos una historia clínica y les preguntamos a las personas cuántos en su familia padecen de problemas auditivos, pues ahí nos empiezan a contar que, claro, mamá, papá, los tíos, los abuelos padecían de problemas de audición, pero yo es que ya es por edad. Y pues no, hay que también ser conscientes de que en la familia si han presentado varios, un problema de audición, pues de que yo voy a tener un alto factor o un índice de verdad importante de que también voy a poder llegar a padecer un problema de audición. Otro de los factores de riesgo es la exposición a ruido que las personas han tenido, ya sea por alguna cuestión laboral o alguna actividad de ocio. Entonces, durante muchos años las personas dicen que no necesitan también estar pues con un trabajo que le generara ruido grandísimo, ¿verdad? sino que muchas veces es la exposición a ruido por algún trabajo que involucró ruido pero que fuera durante muchos tiempos, eso sí es importante también y que durante también, aunque no fuera un ruido muy grande, que también fuera un ruido que estuviera ahí constante, ¿verdad? Entonces eso también hace que las personas lleguen a tener algún problema de audición. Bueno, vemos muchísimo ahora que los problemas de audición están en conjunto cuando la persona tiene problemas de diabetes, depresión alta, cuando usan medicamento también para tratar este tipo de enfermedades metabólicas. Una de las cosas que nos dicen mucho los pacientes es que se toman una aspirina al día y resulta que la aspirina, los componentes tienden a tener algún grado de que ese componente llega a dañar la audición por el uso de este medicamento. Algunos diuréticos también o algunos antibióticos que se utilizan por largos periodos para tratar algún tipo de padecimiento, infección y demás y también llegan a repercutir en una pérdida auditiva. Y la quimioterapia pues que no se queda atrás, esto va a depender muchísimo también de cuánto tiempo la persona le aplica en quimioterapia, el grado de dosis, ¿verdad?, que les aplican dependiendo del tipo de cáncer que tengan. Entonces resulta que ese puede ser un factor de riesgo y que muchas veces también la persona le están tratando de solucionar algún malestar o algo, pero los componentes que tienen estos medicamentos o estas sustancias pueden llegar a dañar el oído. Entonces tenemos que tener en cuenta muchísimo esto y que también ya para poder hablar un poquito de lo que es la comunicación, entonces teniendo en cuenta todos estos factores, lo que quisimos tratar de hacer una comparativa es en lo que el paciente o la persona que tiene un problema auditivo y ahorita pues no lo sabe muy bien y lo que la familia o amigos y las personas que están alrededor puedan sentir, ¿verdad? Son dos escenarios que hay que tomar en cuenta por si soy yo la persona que puedo sentirme identificado ante alguno de estos signos o síntomas, ¿verdad? O si soy yo la que convivo con alguien o tengo relación con alguien que pueda tener un problema de estos. Entonces como primer factor es que vamos a tener que una persona que pueda tener un problema de audición va a decir escucho pero no entiendo y esa es una de las cosas que más nos llegan a decir en la consulta y lo que sucede es que si lo vemos al plano de la persona que convive con ellos va a decir yo muchas veces le pregunto a esta persona algo y no me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces vean los dos escenarios, vayan buscando a ver con cuál se sienten identificados porque entonces vamos a ellos, les vamos a ir entonces dando guías importantes para cuando nos sentamos en esta posición, en cualquiera de ambas posiciones. Muchas veces el poner el televisor en alto o la radio a una persona que tiene un padecimiento de audición, un problema de audición, lo va a poner alto y la persona lo va a sentir muy normal pero resulta que las otras personas alrededor van a decir pon el tele muy alto y a mí me molesta papá, mamá, abuelito, bájale el volumen que lo tenés muy alto. Entonces se vuelve esa situación conflictiva a veces en casa, ¿verdad? Porque bájale el volumen, la otra persona quiere estar enterado, no se quiere perder noticias, no se quiere perder nada de lo que está sucediendo, pero para la otra persona también le es muy molesto porque le molesta que sea a un grado de volumen muchísimo mayor. Cuando hacen una reunión en casa o cuando están participando en una fiesta o en un evento social, muchas de las personas dicen yo no puedo entender lo que me están hablando porque hay muchísimo ruido de fondo y sé que me están hablando algo, pero no sé que me están hablando. Y lo que dicen las personas es yo le hablo, le digo algo, pero no sigue un hilo de la conversación, ¿verdad? No parece que podamos tener una conversación fluida. Entonces vean que ahí ya empieza un problema de comunicación también, ¿verdad? Que no se puede en un ambiente donde no está totalmente controlado el ruido, pues que la persona no va ni el que está padeciéndonos ni vamos a poder comunicarnos bien los demás con ellos. Otra de las cosas que nos llegan a decir y que tenemos que tomar en cuenta es ya no quiero participar en reuniones familiares, en situaciones donde haya mucha gente porque no me hablan claro o me tienden a hablar muy bajo. Y el otro factor es la familia de amigos va a decir yo le repito muchas veces las cosas y esta persona o se disgusta conmigo o yo pierdo la paciencia, yo también me disgusto porque entonces no nos comunicamos, ¿verdad? Entonces vean los dos planos y lo importante entonces que es tener en cuenta todas estas señales como en rojo que nos están diciendo, sí, puedo estar padeciendo un problema de audición o alguien alrededor mío puede estar padeciendo un problema de audición. Y muy importante que todo esto sucede también en medio de que el paciente pueda estar también sintiendo algún tipo de ruidos en los oídos, algún tipo de campanitas, chicharras, molestias, algún ruido de motor o algo y que la persona dice, pero no estás oyendo que yo siento algo, o que hay algún ruido, alguna chicharra y las otras personas dicen, yo no estoy escuchando nada. Esos sonidos son propios de la persona que pueda estar padeciendo un problema de audición y nadie alrededor, solo hay un factor, solo hay un porcentaje de un tipo de ruidos en los oídos que otras personas lo pueden escuchar, pero es muy, muy, muy bajo el porcentaje de este padecimiento. La mayoría es cuando la propia persona que tiene un problema de audición va a sentir estos ruidos y también pueda presentar mareos o vértigo. Y la persona dice, a mí se me está moviendo todo, ¿qué pasó? Tembló, sentí que como que, en verdad, que algo me dio vueltas. Y entonces la otra persona dice, no, eso lo estás sintiendo solo vos. Entonces vean ambos panoramas que sí es muy importante y por eso quisimos hacer una comparativa, porque muchas veces decimos lo que siente la persona que no está escuchando, pero también tenemos que ponernos en la posición de los que convivimos con personas que puedan tener un problema de estos o que lo tienen, ¿verdad? Entonces, ante eso, si usted se sintió identificado con alguna de las dos posiciones, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay que diagnosticar, que para tener una comunicación asertiva, el primer paso que hay que hacer es diagnosticar si hay un problema de audición. Y cómo logramos esto y cómo lo hacemos, por medio de una audiometría clínica. Este es el examen más completo que se puede realizar y ahí vamos a determinar tanto cómo está escuchando la persona y cómo está entendiendo la persona. Y es muy importante también que usted sepa que el audiólogo es el profesional más capacitado para realizar este tipo de evaluación y que sea un audiólogo que esté colegiado en el colegio de terapeutas o en el colegio de médicos, pero que realmente tenga esa titulación. ¿Por qué? Porque es el profesional idóneo, ¿verdad? En que lo puede llegar a evaluar, lo puede llegar a intervenir y acompañar en todo un proceso. Y este proceso, al hacer una audiometría, nos va a llevar a determinar si la persona es candidata o no a usar audífonos. Entonces, las pérdidas auditivas van a haber diferentes grados, pero esta es la manera en que nos vamos a poder diagnosticar y a poder decir a la persona qué es lo más recomendable, cuál es el paso a seguir. Entonces, ahorita tenemos que tomar en cuenta que para comunicarnos con las personas, sí es muy importante tener ciertas medidas, ¿verdad? Ahorita también les voy a comentar un poquito qué es lo que está pasando en relación al COVID-19 también, ¿verdad? Esta pandemia, de cómo nos afecta en la parte de comunicación con las personas que tienen un problema auditivo, pero que indiferentemente estas guías que les vamos a brindar, las tenemos que tomar en cuenta para la persona que tiene el problema de audición y que no utiliza prótesis auditivas o audífonos, y para la persona que está en su proceso de determinar que tengo un problema de aceptación y que necesito tomar cartas en el asunto. Entonces, ahorita nos dicen que hablemos a metro ochenta de distancia, vamos a seguir tomando ese distanciamiento, pero que sea siempre de frente, que le hablemos a la persona de frente, que no pensemos que porque tenemos que tener una distancia mayor para no contaminarnos, podemos hablar de espaldas o de lado, o que haya algún tipo de barrera, que sea una pared o algo, ¿verdad? Que nos limite, pero que entonces esta persona va a necesitar siempre que le hablemos de frente, esa es la mejor comunicación que podemos tener. La comunicación tiene que ser más pausada, más lenta, el tico tiende a hacer frases muy largas para hablar y tener una comunicación con las personas, ¿verdad? Y resulta que el cerebro no va a estar interpretando muy bien todas estas señales, le va a afectar no solo en cuanto al sonido, ¿verdad? Sino a la velocidad. Entonces, muchas veces le decimos al papá o al abuelo, mañana vamos a ir al súper y luego te llevo a tal lado y la persona que tiene el problema auditivo es, entendí que mañana íbamos a ir al súper, pero después la señal no entendí. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, hablar en frases muchísimo más pausadas para que la persona cuando llega la señal al cerebro pueda entender mejor, interpretar mejor lo que les están diciendo. Por eso les decía de oraciones más cortas, con una buena dicción. El tico tiende a hablar muchísimo entre dientes y cuando llegan a la consulta los adultos nos dicen no me hablan claro, no me abren bien la boca, no me vocalizan. Recordemos que una persona que tiene un problema de audición muchas veces, dependiendo del grado de pérdida auditiva, tiene mucho apoyo en la lectura labial. Y resulta que entonces cuando hablamos entre dientes, nos vamos la espalda, a la persona que tiene el problema de audición se le hace muchísimo más complicado entenderle. Entonces, por eso estas son las patas correctas a seguir. Que tampoco debo gritar, no debo levantar tantísimo la voz porque entonces la persona va a sentir también un grado de agresión, como que me están gritando, ¿verdad? Me están forzando a entender algo que yo no quiero y mucho más cuando la persona está haciendo conciencia que tiene un problema auditivo. Entonces, esto les llega a afectar muchísimo a nivel personal. Y porque entonces al nosotros gritar y levantar la voz distorsionamos más bien esa señal que le pueda llegar hacia sus oídos. Entonces, es mucho la parte de modular la voz y modular el tiempo, la dicción en que yo le habla a una persona para que pueda entenderme muy bien. Entonces, si yo hago el ser muchísimo la voz para que la persona me entienda, también debo tomar en cuenta que muchos de estos problemas que la persona tiene para escuchar muy bien es porque ha pasado muchísimo tiempo en lo que el proceso de pérdida auditiva inició y en lo que empezó a afectar la comunicación. Entonces, el cerebro decimos que lleva un proceso de también una memoria auditiva y mientras más ejercitemos toda esa memoria y mantengamos al oído y al cerebro bien capacitados, pues mucho mejor va a ser la comunicación. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta a la hora de comunicarnos. ¿Qué es lo que estamos viendo en los retos de comunicación en esta época de COVID? Bueno, que nos están obligando por todas las razones ya conocidas a usar mascarillas para evitar un contagio. Pero imagínese a la persona con problema auditivo, ¿cómo se le dificulta cuando nos hablan usando una mascarilla? Entonces, también hay que ser muy empáticos, es lo que digo yo cuando tenemos una persona con problema de audición. Ahorita nos están diciendo, tome distancia, no visitemos a los adultos mayores porque ellos son también una parte de la población que es mucho más vulnerable. Y aunado a esto, cuando tenemos que ir a visitarlos o tenemos que atenderlos, porque el adulto mayor que está activo y demás todavía tiene que hacer funciones, ¿verdad? de ir a hacer muchísimas cosas, pagos, compras y demás, pues llegan a alguien y lo va a atender y lo atiende con esto y la persona va a sentir muchísimas veces que se ve afectada su comunicación. Entonces, hemos visto muchísimos reportajes a nivel de entidades internacionales y que están siempre en búsqueda de mejoras a nivel de lo que es la comunicación y la audición. Y es que ellos hacen mucho énfasis que aunque la persona esté rehabilitada con audífonos o no, tengamos en cuenta ciertas cosas para poder comunicarnos mejor con ellos. Herramientas, la herramienta entonces como les decía es, el apoyo de lectura labial es importante, tratar de que si ya conocemos y tenemos familiares que tienen este problema, pues entonces buscar alternativas de no taparnos totalmente la boca para que la persona pueda visualizar muy bien nuestra boca y podamos seguir comunicándonos. Entonces, mascarillas con visor de labios o las caretas que también van a proteger, ¿verdad? Son medios y medidas que nos mantienen protegidos y también bien comunicados con la persona. Controlar muy bien lo que es el ruido de fondo, lo que llega a haber de comunicación. Si en la casa hay muchísimos ruidos y hay fuentes sonoras, ¿verdad? Que generan más ruido y que tal vez queremos tener una clase en línea o tal vez queremos hacer una llamada. Si la persona tiene un problema de audición y tiene mucha fuente de ruido alrededor, pues también eso le va a ser un factor de reto. Entonces, también tener en cuenta que hay que tener muchísimo más el ambiente silencioso para que pueda haber una comunicación. Si la persona no nos está entendiendo o si nosotros vamos a atender a alguien o demás, por eso les digo que es en ambas vías, ¿verdad? No solo la persona que lo está padeciendo, sino también en nuestra posición de empatía. Si el adulto también que puede estar presentando esto es apoyarse en escribirle algo, que se escriban, ¿verdad? Si no pueden comunicarse. A veces van al banco, les cuesta muchísimo y también los atienden con caretas o hay una barrera muy grande entre ellos. Entonces, yo les digo, traten de escribir o comunicarse porque a veces no se entienden. Usar gestos simples y, como les decía, las mascarillas con visor para que pueda hacer muchísimo mejor la comunicación. Entonces, esto es parte de los consejos que estamos dando en plena pandemia para ayudar muchísimo a las personas que tengan algún problema de audición o a las personas que quieran comunicarse con una persona con problemas de audición. ¿Qué es lo que sucede? Que hay consecuencias de no tener una intervención temprana ante un problema de audición. Pasan lapsos de tiempo entre que la persona siente los primeros síntomas y toma la decisión de hacer algo con respecto a su pérdida auditiva. Entonces, la estadística y estudios empiezan a decirnos que toma de cuatro a cinco años en que la persona siente que tiene un problema de audición y programa una cita para que le digan si realmente tiene un problema de audición. Entonces, ¿qué estamos haciendo durante esos cuatro o cinco años promedio? Privando nuestro cerebro, nuestro oído de escuchar y entender muy bien lo que nos están diciendo. Entonces, se vuelve mucho más grave el problema de comunicación social, familiar. Vienen conflictos familiares, como les decía, que hay roces donde la persona entonces dice yo me aíslo, no quiero comunicar. Y la otra persona dice yo ya no tengo paciencia para comunicarme con mi papá o mis abuelos porque es muy tedioso, ¿verdad? Entonces, la persona va teniendo muchísimo aislamiento. ¿Y qué es lo que sucede también con el aislamiento? Ahorita tenemos la parte del COVID y ya por sí las personas se están manteniendo un poco más aisladas para cumplir con las medidas y no contagiarse. Pero resulta que cuando vemos el problema de audición como tal, también hay que tener en cuenta que el cerebro necesita mantenerse estimulado. Y una de las maneras de mantenerse estimulados a través de la audición. Y resulta que entonces, si no estamos estimulando muy bien a la persona por el medio auditivo, vamos a tener o ser más propensos de que esa persona tenga una demencia senil, un problema neurodegenerativo, el Alzheimer va a incidir entonces muchísimo en que, el aislamiento va a incidir muchísimo, perdón, en que la persona sufra una depresión y se aísla por ese mismo problema auditivo. Hacemos muchísimo énfasis y las personas pasan diciendo muchísimo, haga crucigramas, mantenga su memoria activa, haga su, todos estos juegos, ¿verdad? Pero nosotros realmente queremos hacer una parte de la conciencia, la problemática de no tener una buena intervención temprana en la parte auditiva. Porque llega también a afectar entonces la parte de aislamiento, de comunicación y realmente cómo es la calidad de vida de los adultos mayores cuando un problema de audición se instala y no estamos haciendo nada al respecto. Entonces, estas son parte de las señales que yo quería comentarles y que todas las consecuencias que pueden haber posterior a no tomar cartas en el asunto, a no tomar una decisión de decir, voy a hacerme un examen de audición ya, porque tal vez yo siento ciertas de esas cosas que me dijeron, ¿verdad? O siento que puedo estar teniendo alguno de esos fallos para tener una comunicación con mi familia y que entonces empieza mucho por la persona a hacerse realista de su problema. Y generalmente las personas lo saben, pero les cuesta muchísimo tomar la decisión. Entonces, ahorita nosotros creo que hemos implementado en nuestra clínica que la parte de tanto de decisión de hacerse el examen, de decisión de tener un acompañamiento, de que te venga muchísimo la familia en todo este proceso. ¿Por qué? Porque el proceso no es solo acompañar a la persona y decirle, vamos a hacerte un examen de audición para ver cómo estás escuchando. Es involucrarse en todas estas medidas, en que haya una buena comunicación, haya un buen abordaje junto con el profesional que decidan, ¿verdad? Y que se vean también involucrados, si es que ya hay medidas a tomar, de ponerse un audífono y demás, de que entonces la familia también participe en este proceso. Entonces se vuelve un ciclo, se vuelve un proceso integral, de dónde acompañamos al paciente desde que determinamos que tiene una pérdida auditiva hasta las acciones automáticas. Entonces, por eso sí es importante que nos involucremos todos. Esto es de todos, no solo la persona que lo está padeciendo, sino también de nosotros como personas que convivimos con adultos mayores. Entonces, eso es para que tengan en cuenta un poquito de los datos, de los retos que tiene la persona ante el COVID también, ¿verdad? Y ahora entonces el doctor Aguilar va a extenderse un poquito más en lo que ya podemos hacer posterior, ¿verdad? Que ya decidimos hacernos un examen y qué es lo que sigue, ¿verdad? Que es lo que puede suceder. Eso, pasamos. Buenos días a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Muchas gracias al PIAM por estas iniciativas. Ahí iniciamos, o inicio más bien, muchas gracias también a la colega por habernos dado esa inducción. Este tema de envejecer es crecer por dentro. Nosotros, el 80% de las personas que consultan a la valga la redundancia, la consulta audiológica es adulta mayor. Obviamente por un envejecimiento del sistema auditivo. Envejecer es crecer por dentro porque nos damos cuenta que la persona tiene derecho a crecer en pareja, en familia o sola. Debe crecer feliz, debe crecer aclarando sus dudas, sin estigmas. Entonces, básicamente esa reflexión la traemos porque antes de la parte audiológica, científica y demás, es importante ser espiritualmente en familia o en pareja, ¿verdad? Entonces, el adulto mayor debe tener esta conciencia de crecer, de envejecer es crecer por dentro. Entonces, quería iniciar con eso. Entonces, básicamente, la pérdida auditiva en el adulto mayor es la tercera patología más común que se puede observar en los cuadros clínicos del adulto mayor. Entonces, básicamente, el adulto mayor tiene que entender que no está solo, que probablemente, como mencionábamos al inicio, uno de cada tres adultos mayores puede tener un grado de pérdida auditiva. Un grado de pérdida auditiva que cada factor va a ser diferente, ¿verdad? Y que incida en cómo va a ser este cuadro clínico de la pérdida auditiva. Entonces, es súper importante cuando la persona acude a la cita audiológica saber los antecedentes de esa persona que está acudiendo a la cita audiológica. Antecedentes familiares. Básicamente, lo que escuchamos es, como yo ya tengo 70 años, es normal que tenga pérdida auditiva. No es así. Pueden haber factores que inciden en que esa pérdida auditiva sea de una persona de 90 años, ¿verdad? Por el deterioro fisiológico que esperamos a esa edad, ¿verdad? Pero hubo factores como familiares, ototóxicos, que son medicamentos que afectan la salud auditiva. Trabajó 30 años en contaminación sónica, en fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, en edades incluso más tempranas, personas con 60 años con audición de 80 o 90, por decirlo así. Entonces, se adelantan procesos fisiológicos por haber maltratado, lo digo, por decirlo así, o tener otros factores que inciden en el aceleramiento, el envejecimiento del sistema auditivo. Entonces, ya después de los antecedentes, damos un diagnóstico, como lo mencionaba Jan al principio, ese diagnóstico nos dice si la persona requiere o no una prótesis auditiva o un audífono. No toda persona que tenga un desgaste auditivo va a necesitar un audífono. Puede ser un desgaste auditivo que le afecte su comunicación en ciertas situaciones específicas de la vida. Pero la única razón o la única manera más bien para saber si yo soy candidato a audífonos, así como cuando tengo problemas de la vista, soy candidato a anteojos, es exactamente lo mismo. Lo que queremos es habilitar un sentido que se va perdiendo. A través del diagnóstico nos damos cuenta. Entonces, la persona no acude a la consulta porque piensa que ese diagnóstico, solo porque en ciertas situaciones no entiendo bien, ya es que ocupa audífonos y lo estigmatizamos. Entonces, la única manera de saber cómo está mi decisión, hacia dónde va, es a través del diagnóstico. Después del diagnóstico, acudimos a lo que es la parte de la intervención. La intervención, vamos a lo mismo. No quiere decir que es que se le va a poner un audífono a la persona. Si no, vamos a aclarar las expectativas o las expectativas que tenga esa persona con base a su estado de salud audífono. ¿Ok? Entonces, en la intervención, hablando de ese punto, la persona piensa, de primera, como no escucho bien, me van a poner algo horrible en mi oreja y ocupo un audífono. Eso no es así. No todo mundo que acude a una cita audiológica va a tener que usar audífono. Es ser consciente de cómo está mi salud auditiva para conocer mi estado en salud y que mi familia sepa. Hablamos al principio, cómo debo comunicarme con esa persona que está descubriéndose el proceso de cómo está su audición. Entonces, intervención no quiere decir poner audífono. Pero esa imagen la pongo porque eso es lo que se imagina la gente cuando empieza a sentir un problema auditivo. Dice, oh, esa es la primera imagen gráfica que se le viene a la cabeza. Y no es así. Es un trabajo interdisciplinario en donde ponemos la expectativa de qué puede esperar de su desempeño auditivo de cómo salga su examen. Entonces, cuando la persona copa audífonos, el audífono ha sido hecha, ha ido cambiando esta percepción. Los audífonos con base al grado de pérdida auditiva. Ok, vamos a revisar ahí la conexión. Estamos. Ustedes siguen, sí. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, Daniela. Entonces, básicamente, los tipos de audífonos van a tener muchos factores o muchas variables que van a incidir en qué tipo de audífono puede utilizar yo o puedo utilizar la persona que tiene un problema auditivo. Entonces, básicamente, el grado de pérdida auditiva y la anatomía del oído externo va a incidir en el tipo de audífono que es cambiado a la persona. Hay que entender que esto es personalizado. Esto es personalizado con base a esos dos factores, de muchos que hay, pero esos son de los más importantes. Con base a esos dos factores va a incidir qué tipo de audífono necesita la persona que es candidata a un audífono o una prótesis auditiva. El hecho de que me diagnostiquen una pérdida auditiva no quiere decir que yo ya necesito a los pequeñitos, que yo soy candidato a los pequeñitos o que no se me vean. Si no hay muchos factores que inciden, ¿cómo va a ser el estilo de audífono? Lo más importante, indiferentemente del estilo del audífono, debe ser el audífono que mejore parcialmente mi estado auditivo. Es decir, el audífono que se acomode mejor a mi estado auditivo y a mi espacio físico, a mis actividades auditivas. ¿Por qué me refiero a eso? Clases, vida social, familiar, laboral. Entonces, son muchos factores que inciden en el estilo del audífono. Para eso, un audiólogo colegiado en el colegio de terapeutas debe de abordar este tema muy profesionalmente y de la mano de trabajo interdisciplinario. Si hay necesidad de antes hacer una revisión médica porque hay una infección, porque hay un taco de cera, un tapón de cerumen, trabajamos interdisciplinariamente con otros médicos. Por ejemplo, con el otorrino, incluso trabajamos con el terapeuta de lenguaje. Entonces, el tema de audífonos, detrás del tema de audífonos, es un trabajo sumamente interdisciplinario y debe ser lo sumamente profesional. Entonces, expectativas del beneficio de audífonos. Recordemos que la persona, cuando siente un problema auditivo, la estadística dice que dura de cinco años para decidirse a poner en acción el acudir a un especialista, a un audiólogo. Entonces, se pierde muchas veces mucho tiempo en privación de la audición. Entonces, el beneficio en positivo hacia los audífonos va a depender mucho desde que me detectaron la pérdida auditiva y cuándo decidí yo ponerme los audífonos. Cuando ya fui candidato y me dijeron, ¿usted ya es candidato a audífonos? ¿Cuánto tiempo pasó? Por eso, si pasan siete, ocho, diez años, va a haber problemas porque el estado auditivo, como se mencionaba al principio, el cerebro es quien interpreta los sonidos, el oído conduce esos sonidos. Entonces, lo que yo no ejercito lo voy perdiendo. Entonces, cuando yo soy candidato a prótesis o audífonos, y me lo dicen en ese momento un profesional, y transcurre mucho tiempo, nos encontramos que a la persona le cuesta mucho a veces adaptarse a los audífonos, porque dejó pasar tanto tiempo que la expectativa del beneficio del audífono se reduce, por decirlo así, por el tiempo que pasó sin entrenar esa parte sensorial del entender el lenguaje. Entonces, es sumamente importante la intervención temprana. Entonces, también hay un pilar importante, que es la participación familiar, social y profesional. Es sumamente importante entender que la expectativa del beneficio de los audífonos, tanto del aspecto familiar y del aspecto de como usuario, va a depender de muchos factores. Entonces, básicamente, hay que entender qué pueden hacer y qué no pueden hacer los audífonos. Entonces, tanto el usuario como la familia y amigos deben entender la expectativa del uso de audífonos. Los audífonos nunca pueden devolver la audición a su estado natural. Pueden parcialmente habilitar la audición, pero nunca a su estado natural. Va a haber ciertos factores como la tecnología que utiliza la persona, el tiempo que duró sin usar audífonos. Hay muchos factores, pero sin importar el factor, porque cada condición es diferente, nunca va a volver a su estado natural. Es decir, mi audición nunca va a volver a estar como cuando tenía 15 años. Eso sí hay que entenderlo y que parcialmente ayuda. Da mucha buena ayuda, por decirlo así, en la comunicación asertiva, cuando el tratamiento, cuando la habilitación es temprana. Entonces, muy importante entender, y eso siempre lo explicamos. No importa el estilo o la tecnología de audífono, ¿verdad? Nunca va a ser al 100% natural, especialmente cuando hay ciertos factores como deje pasar mucho tiempo, no los uso todos los días, no me los pongo correctamente, no voy a las citas donde el profesional, no acudí a un profesional, ¿verdad? Ese es otro factor importante. Los audífonos no pueden ayudarnos a escuchar conversaciones a más de tres metros. El beneficio siempre va a ser dependiendo de la distancia entre la fuente sonora o el locutor. Muchas veces, la persona que usa audífonos, especialmente al inicio, me dice o nos dice, es que los audífonos no nos sirven, porque mi nieto, mi sobrino, mi hijo me habla al otro cuarto y yo no le entiendo. Entonces, es muy importante entender esa expectativa. Si me hablan a más de tres metros, si hay ruido, difícilmente el audífono va a poder ayudarle a entender con esas barreras físicas del sonido. Entonces, ¿cuál es la función cuando me hablan de largo? Saber que hay un sonido, que hay una fuente sonora y yo debo estar alerta. El audífono también me sirve para estar en alerta auditiva y poder identificar una fuente sonora. Pero llevar el hilo de una conversación cuando hay ruido y a mucha distancia es difícil. Una conversación se mantiene a un metro de distancia. Bueno, ahora un metro y un poquito más, ¿verdad? Por el tema del COVID. Pero hay que entender que el audífono no me devuelve al 100% natural la audición, pero me ayuda en la medida que acude a un profesional y siga las indicaciones y ojalá tempranamente las indicaciones para usar mis audífonos. Y dependiendo del ruido y el ambiente que haya y la forma como mi familia se comunica conmigo va a ser el beneficio del audífono. Retomo lo de la introducción. Despacio, pausado, no tengo que gritar. De hecho, los audífonos tienen, por decirlo así, en palabras simples, un mecanismo de defensa que si hay un sonido más fuerte de lo que la persona va a poder tolerar con base a su estado auditivo que lo programamos en el audífono, el audífono va a proteger al usuario y no va a amplificar eso como un lenguaje. Si no lo detecta como un ruido, más bien lo baja. Entonces, la persona especialmente que estoy hablando de los audífonos, se le debe hablar pausado y bajar el tono de la voz porque el audífono ya está solucionando el tema de volumen. Entonces, lo que tenemos que mejorar es la adicción como le hablamos a la persona que utiliza audífonos. Entonces, básicamente, recapitulando, no debo gritar, debo articular, de frente y despacio. Debo integrar a la conversación a la persona, no la debo excluir. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, debo meter a la persona en la conversación. No puedo excluir a la persona porque se perdió, ¿verdad? Y ya no entendió. Entonces, es sumamente importante meter a la persona cuando se perdió. Igual, físicamente o los gestos se identifica que está perdido, por decirlo así. Entonces, es integrarlo. Papá, entendiste. Repetimos. Hablo más despacio. y no perder esa conciencia de cuál es el estado auditivo de la persona. Entonces, el pilar, de los pilares más importantes es que debo tener paciencia, tanto como usuario y tanto como familiar. Debo tener paciencia entendiendo el estado auditivo. Debo acompañar a mi papá, a mis tíos, debo acompañarlos a esas... Perdón, ahí. Perdón, aquí está mi chiquitico. Un momentito. Ya, eso. Disculpen. Debo... Me he quedado. Debo estar en ese estado, ¿verdad? De que debo estar consciente como usuario, que no es fácil, que debo seguir las indicaciones del profesional y como familia debo estar consciente que debo acompañar. ¿Verdad? Entonces, sumamente importante que podamos entender esos pilares para tener una comunicación asertiva como usuario y como familiar. ¿Verdad? Y esa sería la charla, ¿verdad? De lo que son los temas de la comunicación asertiva. Y quedamos al momento, ¿verdad? Que nos digas, María, para ver si hay alguna... ¿Verdad? Y de nuevo agradecerles tanto a las personas que tomaron el tiempo para escuchar y... Sí, bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por esta charla tan clara y tan explicativa de un problema tan común en la población adulta mayor, pero que pareciera que no es de las más importantes. ¿Verdad? que muchas veces como familia, como cuidadores y como instituciones también que trabajamos con población adulta mayor, dejamos el tema de la salud auditiva como a un lado, como no dándole la importancia que se merece. Tenemos varias consultas, ¿verdad? Claro. Me preguntan a través del Facebook Live que, bueno, primero, ¿qué es un infarto en el oído y si las consecuencias pueden ser reversibles? ¿Qué es un infarto? En el oído. Ah, ok. Eso básicamente... Me imagino que se está refiriendo a una pérdida auditiva súbita, que básicamente es como un infarto del oído y pierde la capacidad fisiológica de transmitir los sonidos, ¿verdad? Eso tiene una intervención de urgencia con el médico otorrinolaringólogo. El médico otorrinolaringólogo debe en las primeras 48 horas idealmente acudir, ¿verdad? A tratar de ver si puede rescatar el oído. Puede rescatarlo a través de medicamentos, de intervenciones farmacológicas para ver si puede rehabilitar el oído, ¿verdad? Pero idealmente es en las primeras 48 horas. Difícilmente se puede rehabilitar el oído a través de medicamentos o revivir, por decirlo así, si ya pasó más de 48 horas, ¿verdad? Eso sí es sumamente importante. Es un abordaje otorrinolaringológico, ¿verdad? Entonces, sumamente importante eso. Ok. También nos preguntan, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan ¿cuáles pueden ser algunas de las modificaciones a nivel social para hacer más accesible la vida cotidiana de personas con alguna condición auditiva, con algún problema auditivo? Ok. Vas socialmente, ¿verdad? Bueno, hay dependiendo, es que hay varios perfiles de pérdida auditiva. Está aquella persona que nació con un problema auditivo y vive en una comunidad donde la persona ve, por ejemplo, las herramientas como Lesko, algún tipo de herramientas que sea un apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, es ese perfil de persona que puede desarrollarse con audífonos, pero es un poco más complejo porque nunca desarrolló el lenguaje, ¿verdad? Es sumamente importante que a nivel social entendamos que ese perfil de persona que tiene un problema auditivo diferente al que tiene un problema auditivo como el adulto mayor, que es el tema que estamos tocando. Entonces, el adulto mayor es un perfil diferente porque hacia allá vamos todos. Entonces, la pérdida auditiva en el adulto mayor asumimos que la persona, si le hablo alto, por ejemplo, esa comunicación que le hablo alto ya la persona me va a entender. Yo creo que, digamos, en una institución, en empresas y demás, debemos tener ciertos conocimientos de cómo es la pérdida auditiva en el adulto mayor, cómo se comporta, cuáles son los síntomas de escucho, perdiendo, hablo otra cosa, ¿verdad? Entonces, integrar qué es lo que pasa fisiológicamente y cuando yo identifico ese cuadro clínico, no tengo que ser un médico biólogo para identificar ese cuadro clínico cómo hablar, ¿verdad? Me refiero a esa población, ¿verdad? A ese perfil de pérdida auditiva por el que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Entonces, esa educación de saber cómo hablarle, modular, ¿verdad? Aislarlo incluso del ruido a esa persona adulto mayor, preguntarle si usa audífonos, pero es algo de identificar ese cuadro clínico, esos síntomas de que la persona no me está escuchando, más si esa persona está mayor, como les digo, todos vamos hacia allá, ¿verdad? Y vamos a tener un deterioro fisiológico del audífonos. Entonces, debo entender ese aspecto, ¿verdad? Está la parte, por ejemplo, que se le da prioridad a la persona que llega con un bastón, ¿verdad? Porque es visible, pero el problema auditivo no lo podemos identificar así de golpe de ojo. Personas, cuando tienen un problema auditivo socialmente, en las empresas, como digo, instituciones, debemos saber cómo comunicarnos con esa persona. Porque hay barreras físicas, por ejemplo, un banco, hay una barrera física que puede ser el vidrio que está. y si hay ruido, por ejemplo, la persona adulto mayor que es independiente, está bien de salud y demás, pero tiene un problema auditivo, ¿verdad? Esa persona, si no sé comunicarme con ella, va a haber una comunicación por una barrera física, porque hable rápido. Creo que es algo más de identificar esos sistemas que sé que puede ser un problema auditivo. Y perdón, también que haga la acotación, es importante porque todas estas herramientas que estamos tratando de hacer es, aparte de inculcar lo que te decía, una concientización, parte de prevención. Realmente aquí en Costa Rica no estamos, a menos nosotros, creo que estamos súper conscientes de eso, pero falta muchísimo apoyo en la parte de prevención de problemas auditivos, porque entonces ya se hace como, y ahora que hacemos cuando ya está instalado un problema auditivo, la persona tiene un problema para escuchar. Entonces, creo que al igual que toda la parte, como nos dicen, haga su examen, de mamografía anual para evitar el cáncer de mama, ahora con mi miembro, toda la concientización a nivel de la próstata con los hombres, claro, son problemáticas muchísimas más grandes que llevan a una persona a grados de mortalidad, pero sin embargo la parte de audición es eso, es mantener a las personas comunicadas en el día a día, en que esos retos no se vuelvan más difíciles para hacer su vida y tener una buena calidad de vida. Entonces, creo que ahorita tratamos de utilizar muchísimos medios y que como profesionales estamos tratando de hacer eso, de que en las empresas, en las instituciones conozcan, no, qué hace cuando llega una persona con problema auditivo. Tenemos toda la ley 7600 que apoya muchísimo, que cumplan con todas las regulaciones, que pase la silla de ruedas, eso es excelentísimo, pero hay que hacer muchísimo trabajo en la parte de cómo comunicarnos con una persona, desde que tiene la parte, como decía Fernando, que nace con un problema auditivo y tiene más retos para comunicarse, a también lo que es la población mayor, el alto grado porcentaje de pérdida auditiva se da a edades mucho más mayores, por decir así, ¿verdad? Entonces, es donde se presentan más dificultades para comunicarse las personas con problema de audición. Entonces, eso es también de nuestro trabajo como profesional. para agregar, ¿verdad? Incluso creo que hasta, que está súper importante y está muy bien cuando impulsamos mucho el tema del ESCO, aquella persona que puede interpretar la lengua de señas, pero aquel adulto mayor que tiene un problema auditivo, obviamente, porque fue perdiendo gradualmente, empieza a estar en esa situación que no está entendiendo y entonces es un factor también de comunicación de los que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, son varios aspectos, ¿verdad? Como mencionamos, que hay que tomar en consideración como conciencia, ¿verdad? Claro, como ustedes dicen, hay muchos retos pendientes, ¿verdad? Pienso ahorita en la importancia de esta capacitación, sensibilización, sobre todo a las familias, a las personas, a los cuidadores de personas mayores, pero también visualizaba ahorita los cursos del PIAM, ¿verdad? Yo digo, bueno, que es importante también que los y las facilitadoras de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje tengan estas herramientas, esta sensibilización, porque en las aulas universitarias también seguro vamos contando con población también que tiene tal vez algún problema auditivo y que podría afectar el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Algo tan básico como decían ustedes, bueno, de frente la comunicación, ¿verdad? Muchas veces los docentes estamos dando la clase de espaldas y estamos hablando y menos van a entender, ¿verdad? Entonces, tenemos muchísimos retos y como institución, como PIAM, y yo estoy segura que todas las instituciones también que trabajamos con población adulta mayor, tenemos muchos retos en seguir sensibilizándonos en este tema tan importante. Otra pregunta, nos dicen, bueno, hay muchas preguntas, esto significa que hay mucho interés de parte de la comunidad que nos está escuchando, bueno, que si es normal escuchar un pitido permanente en los oídos y que cuándo tendría que ir al audiólogo. Ok, bueno, es muy, es como les decía al principio de la charla, es muy característico, generalmente, si el oído, si uno no ha padecido problemas de infecciones y demás, que nos genere un dolor, que nos diga, algo está pasando en mi oído, que es un tipo de dolor al que yo tengo que acudir para tratarme, pues es muy raro que entonces un problema auditivo que empieza con un deterioro normal por el paso de los años, nos dé algún otro síntoma de dolor, porque realmente el oído se divide en tres espacios, el problema auditivo por envejecimiento sucede en la parte más interna del oído, son las células que van sufriendo un desgaste y esas células, pues como están inmersas en un órgano súper, súper complejo, no me va a dar un dolor como tal para avisarme que estoy sintiendo un problema auditivo. Entonces, la persona empieza a sentir algunos síntomas y uno de los principales y en su mayoría uno de los más importantes y primeros es el sentir ruidos en los oídos, eso se llama initus o acúfeno, y es como los primeros síntomas que la persona puede estar diciendo yo estoy escuchando algo, entonces cuando hacemos un examen de audición probablemente vamos a determinar que tal vez haya un grado de pérdida auditiva que pueda estar dando esos primeros síntomas que pueda haber. No es que la persona que ya tiene un problema auditivo fuerte vaya a tener ruidos y no es que todas las personas que tengan ruidos en los oídos van a tener pérdida auditiva, no es así, pero en su mayoría las personas que tienen un desgaste en la audición van sintiendo esos pitos y como les decía solamente es un sonido que la persona que tiene el desgaste lo va a percibir en la mayoría de los casos y se vuelve muy molesto principalmente porque la persona dice cuando todo el mundo está en silencio, cuando llega la noche y todo está en silencio yo lo percibo muchísimo más. Entonces hay terapias que se pueden llevar para que la persona aprenda también a convivir con estos ruidos también se puede tratar hay que ir haciendo un check de cosas de decir bueno muchas veces viene también porque la persona padece presión alta diabetes bien por los medicamentos que toman que entonces van a ser consecuencias y también la exposición al ruido que hablábamos antes pero mucho más importante es ir descartando porque ese ese ruido en los oídos y resulta que las personas dicen bueno ya me vi esto ya me vi el otro y ahora hay un examen de audición y cuando llegamos a hacer el examen de audición junto con la prueba normal que les comentaba que es audiometría hay una prueba que se llama acufenometría y entonces nosotros podemos determinar cuánto es este cómo está escuchando la persona tratar de de ver cómo está escuchando la persona esos pitos y también aunado a eso en la consulta hacemos varios varios cuestionarios que nos llevan también a determinar cuán incapacitante pueden ser esos ruidos en los pacientes entonces que son los primeros síntomas que le puede estar dando a alguien pero que con un abordaje correcto con las pruebas necesarias podemos guiar a esa persona a tratar de ver cómo le ayudamos para que esos esos pitillos no sean tan molestos darle herramientas buscar el profesional a quien debo referir a con quien yo como audióloga me puedo acompañar porque como les decía puede ser de medicamento o neurólogo o demás para responder a la pregunta apenas siento vaya de una vez ok y relacionado a eso otra persona pregunta si el ruido de la tinnitus se puede quitar entonces o no se puede quitar del todo nadie puede ofrecer una cura al tinnitus porque no existe pero se puede tratar de muchas maneras lo importante es ver qué incide en el tinnitus después de identificar qué es lo que está incidiendo en el tinnitus ahí tomamos parte para la intervención pero no se puede curar pero se puede tratar y puede disminuir y hay personas que puede eliminarse pero no existe una cura o una ciencia específica identificar qué lo está causando claro lo más importante como ustedes dicen es una detección temprana entonces apenas sentamos ese ruidito ojalá acudir o bueno preferiblemente antes pero si lo llegamos a sentir pues ojalá acudir inmediatamente a un profesional en audiología también nos preguntan si todas las personas deben realizarse una limpieza de cera en el oído y cada cuánto no en realidad sí en realidad la limpieza del oído la limpieza del oído este va a depender verdad del grado de serum pero lo ideal es no estar haciendo lavados y obviamente lo que se tiene que valorar es si está tapando ocluyendo totalmente el conducto auditivo externo pero eso solo una por recomendación médica verdad no debo aplicarme nada ni tomar la decisión solo por recomendación médica verdad ok perfecto y nosotros decimos perdón que los oídos se limpian con los codos que difícil verdad no se puede entonces tratar de tener muchísimo eso en cuenta no es lo recomendable la cera siempre tiene que estar en el oído por múltiples factores pero sí tratar de evitar lo más que pueda limpiarse los oídos de mala forma o de estar haciéndose lavados y demás sí también preguntan si en la clínica o en la clínica lo oído ustedes tramitan órdenes que facilita la caja sí podríamos guiar a la persona para que pueda tramitar verdad ok perfecto y nos están preguntando bueno que si nos pueden repetir obviamente el contacto de ustedes de la clínica porque supongo que ya hay algunas preguntas más este más específicas que que quieren hacerle de verdad más bien agradecerle muchísimo a la doctora Diana Leitón y al doctor Luis Fernando Aguilar que nos estaban acompañando esta mañana vamos a repetir nuevamente nosotros estamos ubicados en tres puntos estamos ubicados en la clínica señora de los ángeles en Cartago en Escazú estamos en la clínica Soma fisioterapia y en el área Guadalupe en el hospital Jerusalén si los teléfonos nos pueden llamar al 2552 5252 en Cartago en Guadalupe es el 2219 6161 si no me equivoco si y en Soma tenemos el 2289 2480 entonces varios puntos cada uno también tiene sus redes sociales nosotros pues también estamos trabajando en nuestras redes pero si es importante que este pues consulten a un profesional en audiología nosotros también estamos trabajando en un programa de apoyo y de visita domiciliaria porque muchos adultos mayores sabemos que no quieren salir no quieren acudir a un centro hospitalario masivo y demás entonces lo que hacemos es que tomamos todas las medidas dentro del gran área metropolitana nos dicen nosotros vamos a a darle la consulta hacemos toda la parte de de examen revisión de oídos y demás digamos todo todo el abordaje pero si realmente queremos hacer un acompañamiento y principalmente que como les decía que involucremos a familia también en este proceso de realización que buscamos con el adulto mayor claro que sí Diana tal vez una última pregunta que les comentaba al inicio ahora bueno es muy interesante el tema de cómo las personas mayores ahorita que tienen problemas auditivos se ven dificultados por el uso de mascarillas y estas caretas nos decía una compañera que el abuelo se enoja cuando los nietos llegan con la mascarilla ahora claramente le genera molestias el no poder entender bien y no poder comunicarse bien y es parte de esta empatía que ustedes nos señalan que hay que tener con esta población ¿verdad? y utilizar otras estrategias y adaptarnos a la pandemia y a las medidas que nos piden ¿verdad? pero siempre teniendo en cuenta todas estas consideraciones ahora muchas personas mayores bueno de hecho muchísimas nos están siguiendo ahorita por Facebook Live y ahora se conectan por Zoom o por WhatsApp ¿verdad? porque ahora es muy probable que esta sea mucho el medio de comunicación que tengamos en estos momentos de pandemia ¿qué recomendaciones tal vez nos podrían dar ustedes como para evitar digamos porque las personas mayores nos dicen es que a mí me cansa mucho estar frente a una computadora el ruido bueno tener que estar utilizando audífonos porque de repente es lo mejor para poder escuchar el audio de la computadora etcétera entonces ¿qué recomendaciones nos darían ustedes en este sentido? y ya para ir finalizando pues esta tan importante charla que nos han dado el día de hoy ok lo que siempre recomendamos muchísimo María José es que cuando vayan a utilizar todos estos medios de comunicación digitales y demás porque sé que se están tomando van a tomar cursos y quieren estar súper relacionados con todo su exterior pues lo que decimos es primero están usando muchas veces auriculares de inserción y como estos auriculares de inserción no son anatómicamente hechos anatómicamente ¿verdad? entonces muchas veces tienden a cansar dependiendo de la anatomía de la persona algunos conductos son más pequeños otros más grandes no se adaptan bien lo que nosotros les decimos es traten de buscar lo que son más tipo auriculares ¿por qué? porque igualmente van a sentir que están protegidos no se sienten tan cansados en la parte auriculares y el sonido también no va a entrar tan directo y resulta que muchas personas quieren estar pues llevando los cursos están muchas horas delante de computadora o con el celular y resulta que también llega a cansar ¿verdad? el oído se llega a fatigar tengamos o no una pérdida auditiva se produce una fatiga auditiva al final del día después de haber estado todo el día expuesto al oído entonces que siempre utilicen esto para que haya una mejor percepción un mayor cuidado tanto de sus partes anatómicas y demás y mantener los grados de volumen ojalá a la mitad de lo que el dispositivo tenga no tratar de subirle mucho si ya subimos muchos porque podemos estar un problema de audición ¿verdad? y si es necesario subirle muchísimo entonces tratar de tener descansos auditivos es importante que si vamos a estar muchas horas con esto tengamos un descanso de que en una hora por lo menos tengamos 10 minutos sin nada para que yo también no perciba este ruido que aunque no es muy alto estamos escuchando algo entonces eso hace que se fatiguen más rápidamente es importante eso mantener los los volúmenes adecuados si es necesario entonces si la persona dice pues ya me molesta mucho o uso audífonos pero también necesito estar escuchando una charla y no me puedo poner headset o algo buscar alternativas los audífonos de hoy en día tienen muchísimas herramientas que son accesorios que se puedan colocar ya sea a un televisor a una computadora a un celular que le permite escuchar mucho más un poquito más de lo que sus audífonos le puedan dar de desempeño entonces esa ayuda o ese dispositivo muchas veces son accesorios preguntar a su audiólogo si es que usa audífono que más puedo tener para darme un poquito más de apoyo entonces eso es importante tener también claro que no solamente la persona que tiene audífonos se tiene que quedar con eso preguntarse si hay un accesorio más que yo le pueda añadir para darme muchísimo más calidad de audición y también pues consultarle al audiólogo que si tiene algún reto en cuanto a escuchar por medio de la tecnología y sus audífonos no pueden como se los puede ajustar un poco mejor para que cuando la persona habla por medio de la computadora o el celular pueda escuchar mejor los celulares hoy en día muchos se conectan que la persona llama y se conecta directamente por bluetooth no tiene que estar buscando cómo colocarse el audífono entonces todas esas cosas esos beneficios que la tecnología puede dar en beneficio y en el problema de audición tratar de preguntar y tratar de decir yo quiero que mi audífono tenga estos porque tenga estos y estos extras decimos nosotros a veces como cuando uno llega a escuchar a pedir un carro ¿verdad? es decir tenga más extras para que entonces me ayude muchísimo más en mi comunicación y entonces la persona no solamente se limita a tener un tipo de audífono que los audífonos tienen muchísimas ventajas entonces la persona también necesita conocer que su audífono puede tener esas ventajas y que lo puede solicitar también ¿verdad? claro que sí bueno no ha sido interesante para cualquier persona para ahora todos los que estamos haciendo teletrabajo y a veces pasamos conectados todo el día en la computadora ¿verdad? y con estos aparatos en efecto hay un cansancio auditivo y de verdad que estas recomendaciones nos sirven muchísimo yo bueno de parte del PIAN agradecerles muchísimo a la doctora Leitón y al doctor Aguilar por estarnos acompañando en esta mañana realmente hemos aprendido muchísimo lo vamos a seguir más bien molestando después porque creemos de verdad que el tema es muy importante y tenemos que seguir haciendo más conciencia y más en esta época que estamos ahorita de pandemia ahora que ocupamos comunicarnos de manera asertiva invitarlos a todos los que nos están escuchando en este momento a la próxima charla que vamos a tener el próximo lunes 8 de junio igual la vamos a transmitir a las 10 de la mañana por Facebook Live el tema va a ser prevención de caídas y accidentes en el hogar ¿verdad? que también es muy importante en estos días que estamos en distanciamiento social y estamos más en casa evitar cualquier tipo de accidente o caída principalmente en personas adultas mayores y esta charla va a estar a cargo de Máster Jaime Fernández quien es enfermero y gerontólogo para una vez más agradecerles a la doctora Lectón y al doctor Aguilar por estar acá con nosotros y a ustedes por escucharnos muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias por el espacio que tengan buen día igual gracias 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 Gracias.